Conquistaste al rojo Conquistaste al azul Triunfaste sobre el amarillo Atrapaste a todos Y ahora estás listo para el nuevo reto Bienvenido al mundo de Pokémon Gold y Silver Toneladas de nuevos Pokémon Nuevas aventuras y mundos por explorar Nuevas medallas por colectar Así es que, medítalo ¿Tendrás lo que se necesita? Pokémon Gold y Silver, clasificado E para todos Atrápalos ya